...y Francisca están a los 600.000 euros, vamos aquí. ¡No sale, Canarias! ¡Es que no sale! Esto no funciona, ¿eh? Pues por eso es lo que yo le digo, que yo voy a tener que concentrarme delante del mapa hasta ver cuánto fundar. Pero bueno, intentadlo, porque si no, va a acabar conmigo. A ver, una prima, me sirve. Bueno, tu abuela, ¿eh? Pero como a todos los que estamos en estos momentos, porque la cantidad de dinero que hay, 100 kilos... Mire, en unos instantes volvemos, ¿vale? Nos tomamos un pisco a la vez rápido y estamos a la vez en allá abajo. ¡Qué hora hay de sacarme! Y el que está en casa, que haya sido también el partícipe de este premio, enhorabuena.